Hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola gente, hola gente, bienvenidos un día más a mi canal Vimos un nuevo vídeo de... Ya no sé ni hacer mi saludo Un día de mi vida, aquí ahora mañana Que ha sido muy productiva hasta que me he puesto a cocinar Porque me he dado cuenta de que soy tonto Me he puesto a hacer macarrones y creo que veáis El plato de macarrones que me ha salido Yo sé cocinar pero tengo un problema con las cantidades Y es que nunca sé si hago poco o si hago mucho He hecho poquísimo, ¿vale? Para que veáis para dos personas lo que he hecho ¿Vale? Aquí hay... Si os cuento quizás hay 25 Y aquí si os cuento quizás hay 30 Y claro, he hecho dos bols fritos para acompañar Pero es que es muy poca comida O sea, yo quería hacer un plato consistente De esos macarrones ahí todos buenos Lo que pasa es que no he hecho bien las cantidades Luego encima me he puesto a hacer patatas fritas Me han quemado todas, o sea, negras Que no sé, no sé qué me pasa hoy Hoy parece que no sé cocinar Y sé cocinar, os lo prometo No, no está saliendo nada de lo que yo pensaba Y es muy poca cantidad Y ya con hambre, seguro Hola, ¿cómo estáis? He empezado 2017 y solo quería recordarte Que si no tienes el patito que nunca llegó a ser cisne Pues no sé qué estás esperando Y sí, hago spam incluso en 2017 Porque sigo siendo el viso Hoy acaba para mí 2017 Estoy muy emocionado Porque aunque ha sido un año increíble de 2016 Tengo muchas ganas de 2017 O sea, empiezo 2017 con muchísimas ganas Hoy es día 31 Y estoy con unas ganas enormes De empezar este año Hay muchas cosas buenas que están por venir Y no, podría ser mejor Sí, a veces hago la intro antes A veces hago la intro después No sé, depende del día Depende de cómo me levante Eso no va a cambiar nunca Sea el año que sea Ayer grabé un clip Y no había 20 macarrones Había 30 35 en un plato, 30 en otro Todo el momento de despedir el año Y yo me estoy encargado de poner la mesa Y creo que veis Que mesa tan bonita Estoy preparando Pero aún no tiene suficientes velas En esta acabada Como a mí me gustaría Pero fijaos Que bonita la mesita Fijaos que bonita Tienes solamente 3 velitas De momento Falta, bueno Falta poner pues El jamón Los embutidos Las gambas Ya sabéis cómo son Las navidades Sabéis cómo es fin de año Acaba ya las comilonas Estas de navidades Que es que son mortales Que comes, comes, comes Y no paras Y mi madre está preparando Como un estofado No sé, tiene buena pinta 2017 se acaba 2017 No, 2016 Ya es que ya no sé Ni un caño vivo Y este árbol debería quitarse Porque nosotros no cerramos Los reyes en mi casa Nos parece una fiesta consumista Capitalista Lo hacemos todo por navidades Somos muy radicales en mi casa Lo normal en estos días Es celebrar Y las gambanas con uvas Porque así lo dice la tradición Que tienes que coger uvas Pero yo me he puesto Almendras con nueces Porque, joe No me gustan las uvas Siempre, cada año Hago 12 cosas De algo Pero Desde 2013, 2014, 2015, 2016 Lo que hago es comerme 16 o 17 cosas En este caso 17 nueces Porque Sí, bueno No son 17 enteras Nueces Están partidas Pero Sí, como Son 12 Pero no Son 13 No son 13 Son 14 Son 14 Bueno, ya sí Comen más Ah ¿Qué hacéis? Esta es mi familia ¿Yo? ¿Y esta? Mamá ¿Estás bien? ¿Estás bien 17? ¡Presa, mirada! ¡Ocho, nueve, diez, once y doce! La verdad es que es bastante raro porque esto de 2017 suena como, no sé, extraño. Me había acostumbrado ya a decir 2016, ya lo tengo que decir 2017 y me cuesta. 2016 ha sido un año increíble, de hecho estoy editando un vídeo que no sé, de hecho, si me dará tiempo a editarlo antes de este. O lo subiré después, no lo sé, no tengo prisa, quiero hacer un vídeo bonito, así que si tiene que tardar, pues tardará lo que tenga que tardar, no hay ningún tipo de problema. Pero es que este año ha sido un año muy completo, 2016 ha sido un año precioso, he hecho muchas cosas. A nivel personal ha sido un año muy bueno, aunque bueno, ha habido rachas de todo. Ha sido un año de cambios, yo creo, sobre todo 2016, te darme cuenta de muchas cosas. Y a nivel profesional, pues me ha ido muy bien, os ha hecho muchos viajes, os me ha ido queriendo en el canal. Y la verdad es que todo ha ido bastante bien. Si no lo habéis visto, por cierto, os dejo aquí un botoncito para que vayáis a el canal de CeroVlogs porque hay un nuevo vídeo. Que es un preguntas y respuestas con mi madre, muy divertido, os ha gustado mucho. Me gusta porque os he subido hace unas seis horas y os ha gustado mucho. Así que muchísimas gracias, amigos, soy tus mejores. Estoy bastante mal del cuello, de hecho, es día 1 de enero de 2017 y yo he empezado el año con la garganta bastante mal. De hecho, ayer no sabía de fiesta, preferí pasar el día con la familia. Y quería deciros que este 2017 va a ser un año donde vais a ver muchísimas cosas. De hecho, ya lo hablaré en otro vídeo, ahora mismo no es lo que toca. Pero os quiero agradecer que hayáis estado en el 2016 conmigo y os espero seguiros haciendo divertir este 2017 también. La serie de cómo defender al asesino en la tercera temporada. Y es brutal porque hoy como estoy malito, pues solamente he editado, me he puesto a hacer otras cositas, ir al cine, a ver The Passengers, que me ha gustado mucho, por cierto. Y os deseo que vuestros propósitos y vuestros sueños se cumplan. Espero que así sea, chicos, y recordad que si queréis nos podemos ver mañana. Probablemente pasado, porque me conozco y probablemente va a ser pasado y no mañana, porque tengo muchas cosas que hacer. Tres días me voy ya de viaje y tengo que hacer un montón de cosas, así que prefiero hacer esas cosas para que vosotros no os quedéis sin vídeo en un futuro a que tengáis un día vídeo y los demás días no haya vídeo, porque me conozco. Si queréis, podéis dejar un me gusta, chicos, si ha sido tan... Vamos a dar un me gusta a este vídeo, muchos, muchos me gustas. Así me damos el año a tope en el canal, así espero, porfa, dejad un me gusta, yo os querré muchísimo. Podéis suscribiros si le dais click aquí y podréis ver mi último vídeo si le dais click aquí. Siempre lo digo mal, porque al final la pantalla es más grande de lo que yo pienso y al final siempre me tapa la cara. Yo voy a ver si me mejoro un poco. ¡Nos vemos! ¡Chau, chau!